La jornada del 5 y 6 de enero volvieron a ser realmente mágicas en Puerto Real, todo y con ello debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. A pesar de no haber cabalgata, muchos curiosos se acercaron hasta el Gran Hotel Ciudad del Sur, saltándose las restricciones, para ver al helicóptero de la Policía Nacional que había dejado los Reyes Magos en el lugar previo a su visita por las calles de la ciudad en autobús descapotable. Un recorrido histórico, ya que casi por primera vez la comitiva oficial se desplazaba hasta las barriedas rurales como el Marquesado, la Chacona, Barrio Jarana o el Meadero de la Reina, previo paso por las calles del centro, las cuales recorrieron en dos tandas, entre las cuales también se visitaron a los vecinos del río San Pedro. Tras pasar por el Almendral y las Canteras, Sus Majestades estuvieron enseñándonos en 60TV las horas previas a la entrega de regalos para, posteriormente, despedirse de todos con unos fuegos artificiales. La mañana del 6 de enero, como siempre, estuvo llena de magia para los más pequeños, con todos los regalos que les habían traído los monarcas hasta sus casas.